Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora. Ucrania registra 9000 soldados que han perdido la vida desde el inicio de la invasión rusa. El comandante en jefe del ejército ucraniano señaló que había niños que requerían atención especial ya que sus padres habían partido al frente y se encontraban probablemente entre los 9000 héroes que han perdido la vida. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos muy al tanto, muy pendientes de todo lo que comenten. Ucrania indicó este lunes que cerca de 9000 soldados ucranianos han perdido la vida desde que Rusia invadió su territorio hace seis meses. Declaró el comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery, en un evento público. El general agregó que había niños ucranianos que requerían atención especial ya que sus padres habían partido al frente y se encontraban probablemente entre los 9000 héroes. La declaración del responsable del ejército es la primera que se hace sobre las pérdidas militares de Kyub desde abril. El miércoles, Ucrania celebrará el día de su independencia, que este año coincide con los seis meses de la invasión rusa. Tras fracasar en su intento de tomar Kyub debido a la resistencia de las tropas ucranianas, Moscú centró su ofensiva en el sur y en el este del país donde trata de controlar la totalidad de Donbass, región parcialmente ocupada por separatistas prorrusos desde 2014. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. ...esto tras el acuerdo negociado por el organismo. En una visita a la ciudad ucraniana de Odessa, Guterres elogió el acuerdo alcanzado entre la ONU, Ucrania y Rusia y dijo que desde que se firmó el mes pasado, 25 buques han partido desde los puertos ucranianos con más de 600.000 toneladas de granos y alimentos. El jefe de la ONU también habló de la necesidad de garantizar que los fertilizantes y los suministros de alimentos rusos lleguen a los mercados mundiales. Cada barco es también un barco de esperanza. Esperanza para los agricultores ucranianos, finalmente recompensados por la cosecha que comenzó a liberarse más. Esperanza para los profesionales marítimos y la mayor comunidad naviera, porque una vez más es posible navegar a través del Mar Negro de manera segura y eficientemente, y sobre todo, esperanza para las personas y los países más vulnerables del mundo. Y el próximo mes de noviembre se espera un encuentro de alta tensión entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus homólogos de Rusia, Vladimir Putin y China, Xi Jinping. El anfitrión de la cumbre del grupo de las 20 mayores economías y países en desarrollo, el presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo a Bloomberg que ha recibido garantías de que ambos líderes autoritarios irán a la cita en Bali, a pesar que ni Putin ni Xi asistieron al pasado G20 celebrado en Roma. La Casa Blanca no ha confirmado la asistencia de Biden, pero según funcionarios, dicen que el mandatario estadounidense acuda a esta cita. Dentro de una sofocante estación de tren, las familias esperan para embarcarse en un viaje a lo desconocido. Es lo que ofrece el gobierno para escapar de la guerra en el este de Ucrania. Artem se está despidiendo de su esposa Sofía y de su hijo Filip. La situación está empeorando, dice él. Nuestro hijo está asustado, añade Sofía. Ayer el ataque de artillería fue tan fuerte que decidimos irnos. En la plataforma, las personas mayores están desorientadas, las ayudan a subir a bordo. Este viaje gratuito en tren hacia el oeste, intensifica los esfuerzos para reubicar a los civiles antes del invierno. Ludmilla se va con su familia. No nos queremos ir, dice, pero los misiles siguen cayendo. No he recibido un sueldo durante cinco meses, ni siquiera sé a dónde vamos. Los funcionarios aquí nos dicen que hay mucha menos gente en los trenes en este momento. Hace apenas unos meses decían que había cientos de personas asesinadas en estos vagones. Ahora están mucho más vacíos. Algunos de los que se fueron hace meses ahora están regresando, lo que obstaculiza los esfuerzos de evacuación. Gasté todo mi dinero en el alquiler, dice Valentina. Estoy en la ruina. Tengo que volver, a pesar de que nos han dicho que aquí no habrá calefacción este invierno. Ahora le estamos pidiendo a la gente que se vaya de la ciudad, que la gente que queda en la ciudad se vaya tan pronto como sea posible. El alcalde de la ciudad más grande de la región, Kramatorsh, tiene problemas. Hay 65.000 civiles aquí, dice, incluso mientras los soldados cavan nuevas trincheras y los cohetes impactan con regularidad. Es difícil proteger las ciudades con nuestras fuerzas armadas, si todavía quedan en ellas muchas personas. Incluso cerca de la zona de avance ruso en Bahmut, donde las autoridades dicen que el miércoles murieron siete civiles en bombardeos. Hay resistencia a irse. Los rusos ya están en el límite de esta ciudad. El mejor momento para irse es ahora. Sé que el gobierno quiere que nos vayamos, dice Sergei, pero no puedo. Tengo tres casas. ¿Quién las cuidará? Ha preparado su sótano para que sea un refugio. Aquí es donde viven, solo pasillos de tierra con polvo. No está seguro si las paredes aguantarán una fuerte explosión, pero dice que tiene un silbato por si pasa lo peor. En el este de Ucrania está claro que se necesitará más que la oferta de un viaje gratuito en tren para llevar a los ciudadanos a un lugar seguro. Nick Robertson, CNN, este de Ucrania. Este fue muy de las ciencias, una desempotriz, una desempotriz, una desempotriz. al comienzo de la guerra en ucrania este depósito de vino fue alcanzado por un misil ruso albergaba una colección de vinos únicos un proyecto de más de 10 años el ataque causó una pérdida estimada en 50 millones de dólares es un nombre muy conocido en el sector vinícola de ucrania su casa matriz importan miles de marcas de vino y otros productos de más de 40 países pero en lugar de dejar que todo eso se perdiera la compañía decidió vender los productos que podían salvarse si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día